Hoy hablaremos sobre tres herramientas que te pueden generar cashback. Bienvenidos queridos amigos emprendedores e inversores, soy Brenter Pérez, estamos aquí nuevamente en otro video, gracias por estar aquí, si eres nuevo no olvides suscribirte al canal y si ya estás suscrito al canal y todavía no eres miembro de mi comunidad, están los enlaces de Telegram y de Facebook que son mis grupos gratuitos. Queridos emprendedores, gracias por todo el apoyo que hemos venido sumando, hemos aumentado la comunidad en Telegram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram, prácticamente todas las redes sociales, gracias por eso y si no lo has hecho todavía, sígueme en todas mis redes sociales porque tenemos entrenamientos, información por todos esos medios y es importante para ti que estás emprendiendo y también invirtiendo. Así que queridos emprendedores, hoy quiero tomar un tiempo para hablarte sobre lo que muchas personas mencionan cuando hablamos de, por ejemplo, temas financieros, de cashback, como puedo recuperar dinero o qué es eso. Así que por eso es que designé este video para poder hablarte exclusivamente sobre cashback y no solo eso, sino que algunas herramientas que tú puedes utilizar para poder verte beneficiado y recuperar dinero en cada uno de tus compras. Así que queridos emprendedores, primero vamos por lo que es, ¿qué es cashback? Cuando hablamos de cashback, es una palabra literal en inglés, cash, dinero, back, atrás, es hacer que el dinero pueda retornar nuevamente ¿a dónde? Hacia tus bolsillos y pueda ser parte de ti. Ok, entonces es una forma en la que tú puedes hacer consumos y de cierta forma la entidad o la herramienta que tú vayas a utilizar te genera a ti o te devuelve parte de ese dinero que tú utilizaste en la compra o en el pago de algún producto o servicio. Entonces, Brenner, ¿hay herramientas que me permiten, me pueden dar cashback? La respuesta es claro que sí. Y hoy en este video te voy a explicar de tres de las herramientas que yo utilizo y que tú puedes utilizar también para poder beneficiarte del cashback. Así que vamos con el primero. El primero, yo creo que ya lo he usado bastante y lo he mencionado, de hecho tengo muchos videos en mi canal sobre esto, que es la tarjeta máximo. Entonces, hoy quiero mostrarte un poquito sobre esto para que tú también aprendas y sepas cómo se utiliza esta herramienta. Así que vamos por aquí. Perfecto, entonces. Aquí estoy en el aplicativo de Máximo. ¿Qué es Máximo? Es una tarjeta recargable. Esta tarjeta recargable te permite a ti no solo utilizarlo para que te apalanques financieramente, cuando ya hablamos de poder sacar dinero de tus tarjetas de crédito, sino que también te da la opción de que tú puedas recuperar o tener cashback. Y esa opción lo vemos justamente aquí. Cuando nosotros vamos a esta sección que tú ves por aquí, en esta tarjetita que dice cashback, aquí están todas las opciones y el detalle que te menciona, en este caso, la tarjeta de Máximo que tú puedes utilizar y poder verte beneficiado. Es cierto, han habido algunos cambios con Máximo, de lo cual han reducido el cashback. Mira, por aquí, por ejemplo, tenemos, pongo aquí la opción de cashback y aquí me va a salir las, en este caso, las formas o los comercios que me generan ese cashback. Pongo aquí, por ejemplo, por categoría y actualmente el cashback, por ejemplo, si utilizo mi tarjeta para utilizar una compra o un servicio en una categoría de movilidad, estaré generando un cashback del 0,5%. Por aquí, mira, videojuegos, etcétera, automotriz, toda la variedad que tenemos por aquí. Y en la mayoría de todos, por no decir actualmente todos, te genera un 0,5%. Ese cashback se genera aquí. En esta parte de aquí te va a aparecer balance y aquí vas a ver el cashback. Y una vez que ya esté validado, como se ve, como arriba dice por validar, una vez que ya se valida, te aparece en disponible. Y de ahí tú lo pones convertir y generas el cashback. Esa forma lo tienes, ¿en dónde? En tu tarjeta máximo y ya por aquí tú puedes utilizarlo para que puedas hacer tus compras o lo que tú fueras a utilizar. Esta herramienta es bastante interesante porque no solo generas cashback por tus compras, sino que también generas cashback por las compras de tus referidos. Tiene un plan de referidos y de esa manera tú puedes generar también ingresos. Igual te dejo mi código de máximo referidor por si aún no lo has utilizado, está por aquí. Descargas el aplicativo y pones el nombre de Brenner y de esa forma estarías ganando 5 soles. Así que esa es la primera herramienta máximo. Vamos con la segunda herramienta y hablamos aquí de la tarjeta RappiCard. ¿Qué es la tarjeta RappiCard Brenner? Ok, cuando hablamos de RappiBank, que es el aplicativo, es la unión ya de Rappi con Interbank, ya lo hemos mencionado, de hecho también tengo videos sobre eso. La tarjeta RappiBank es la tarjeta de débito, ok, débito del aplicativo de Rappi. Pero cuando hablamos de la tarjeta RappiCard, es una tarjeta que te genera más cashback usualmente y lo tengo por aquí, ok. RappiBank es la tarjeta de crédito, el RappiCard es la tarjeta de crédito que ofrece obviamente Rappi con Interbank. ¿Listo? Aquí tienen bastantes cosas interesantes cuando hablamos del cashback. Por ejemplo, voy a ingresar yo aquí a la cuenta de Rappi y vas a ver que generan bastante cashback, de hecho por el tema de comprar algún pasaje o vuelo por medio del aplicativo, te generan un 8% de cashback, que es algo considerable, que tú podrías sacarle provecho a eso, ok. Miren, vamos a entrar por aquí, está cargando y vamos a poder hablar un poquito sobre la herramienta de aquí. Pongo cargar y aquí estoy ingresando a la interfaz de RappiBank, ok. Perfecto, aquí está la opción de cashback, usualmente en este caso no tengo cashback generado, pero mira, aquí nos dice, genera hasta un 8% de cashback por el tema de las compras. ¿En dónde? En la opción de RappiTravel, ok. Entonces por aquí, en esta opción usualmente te genera el porcentaje de cashback solamente por hacer la compra. Usa tu tarjeta de crédito, que es la RappiCard, obviamente tienes que tener o calificar para una en el aplicativo de Rappi y de esa forma tienes tu plástico y lo cual es una tarjeta de crédito. Por cada compra te genera un cashback bastante interesante. Así que si todavía no estás registrado o si todavía no tienes el RappiBank o el RappiCard, te invito a que puedas cargar el aplicativo, ir a esa sección, registrarte y obviamente ver la forma de que tú tengas tu RappiCard y empezar a generar cashback por tus compras o consumos. Esa también es una muy buena herramienta y sobre todo bastante funcional. Vamos con la tercera y última herramienta. Ya también lo he mencionado, hablamos del aplicativo llamado TenMás. Este aplicativo es bastante interesante y sobre todo novedoso. De hecho hice un video sobre este aplicativo ya hace algo, creo que unas semanas o cerca de unos dos meses atrás y consiste en lo siguiente, es un aplicativo que te permite, bueno una vintage que te permite en este caso hacer que compras en comercios específicos, obviamente que los cuales tengan alianza con el aplicativo y de esa forma por las compras o consumos que tú hagas, tú tienes que tomarle la foto al comprobante y subirlo en este caso al aplicativo y de esa forma generas cashback. Por ejemplo, mira, aquí son tiendas en específico, ¿por qué? Porque te detalla el nombre del comercio, el lugar del comercio y el porcentaje que vas a generar de cashback. De hecho esto es bastante agresivo y bastante interesante. El detalle era de que solamente está vigente en Lima y por eso es que en provincias todavía no lo hemos podido usar, personalmente yo que soy de provincia también. Bien, entonces mira, generas 3%, 10% de cashback, imagínate 5, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese cashback te va a generar donde aquí, se va a aparecer aquí en el aplicativo y te va a aparecer como saldo disponible. Y después de eso puedes retirarlo también en, en este caso, en agentes del Banco BSP y Scotiabank y me parece que también del BBVA. ¿Ok? Y de esa forma tú tienes tu cashback que puedes utilizarlo. ¿Para qué? Para poder rentabilizar también o recuperar dinero. Así que estos 3 aplicativos son bastante interesantes. Te voy a dejar igual mi código de referido en TENMAS para que tú puedas revisarlo, poder visualizarlo también y obviamente también ganar dinero por esto. Así que en conclusión, estas 3 herramientas, Máximo, RapidCard y TENMAS son herramientas muy interesantes. Hablamos desde tarjetas recargables, tarjeta de crédito y aplicativo que te permite generar cashback. En lo personal te lo recomiendo, pruébalos, úsalos si tú gustas, analízalos y úsalos. ¿Ok? Recuerda que es mi sugerencia y finalmente tú tomas la decisión de hacerlo. Soy Brenner Vera, espero que esto te sirva. Y si hay algo que no mencioné de cualquiera de estos aplicativos, déjalo en los comentarios que serviría muchísimo al resto de los emprendedores. Nos vemos queridos amigos, hasta el próximo video y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.